Cápsula de salud mental. ¿Cómo funciona la mente estratégica? La mente estratégica es necesaria como elemento rector de las acciones cuando se debe alcanzar objetivos en disputa, lo que de hecho involucra la participación de otros en busca de lo mismo. Así funciona la mente estratégica. Primero, la mente estratégica es completamente flexible. Se fundamenta en una premisa sencilla. La necesidad de tener una mente abierta a todo y sin atadura alguna. Segundo, la mente estratégica no trabaja buscando soluciones, trabaja clasificando opciones. La mente estratégica se enfoca en la identificación y calificación de las rutas, no se concentra en el objetivo. Tercero, la mente estratégica no opera con la lógica del plan B, trabaja con mucho esplanado. Si para la estrategia solo existe la victoria o la derrota como parámetros de evaluación, entonces el principio estratégico demanda hacer de la victoria la única opción. Cuarto, la mente estratégica le corresponde al individuo que alcanza el control sobre sus emociones. Quien no tiene el dominio de sí mismo, en esencia no domina nada, mucho menos un tema tan complejo e intenso como la estrategia que interactúa con el conflicto. Quinto, la mente estratégica interactúa con los demás en términos de empatía y negociación. Para la mente estratégica, el control de la situación es uno de los activos más valiosos en la interacción con el conflicto, puesto que de esta manera existe menor incertidumbre en la competitiva que conduce al desenlace. Esta fue una cápsula de salud mental. Coordinación de Bienestar, Facultad de Comunicaciones. Recuerda, 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 Facultad de Comunicaciones. Gracias por ver el video.